Tengo tanta luz que no está iluminado mi trono. Ah, pero no, es que lo hemos utilizado con Lidia. Ah, eso estaba mirando. Eso es lo que he visto, que está utilizado también... A ver, me están haciendo un boicot muy grande, muy grande. La mosquita muerta. Bueno, ha sido quien ha querido imitar. No quiere imitar, que imite a quien quiera. Pero que mi sillón es mío. No, ya, pero que en la actuación el sillón tenía sentido. ¿Quieres que entre tu sillón? Pero el sillón, ¿por qué...? No, no, no. No, 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 tú me lo vas a escuchar. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver, primero. Primero, primero. Yo también se grita. Vaya paz, vaya paz. ¿Dónde está mi sillón? Primero, no soy ninguna mosquita muerta. Vale, no, eres mosquita vi. No, yo no soy una mosquita muerta. Mosquita vi, ¿vale? Ahora mismo es una pantera mexicana. El sillón, que te sacaron la segunda gala. Sí. No, la segunda. Sí, sí. La primera. ¿Ese sillón no lo hicieron para ti? Sí, sí, sí. Estaba aquí de atrezo. Bueno, estaba aquí, pero lo pusieron para mí. Y el rubio tiene en su... Comeos la boca. Sí, sí. La que faltaba, tú te callas. A ver, un momento, un momento. La que faltaba, tú te callas. Loles, Loles. Porque tú también te tienes que callar. Loles, por favor. Siempre que está ahí, también te tienes. Loles, Loles, Loles. Loles, Loles. Aquí son dos, dos contra una. Loles. ¿Y sabes lo que es dos contra una? Y aquello para cada una. Pero Loles, 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 Loles. Loles, Loles, vamos a hacer una cosa. Un boicón muy grande. No, un boicón y nada. Vamos a hacer una cosa. Como si no lo hubiera sacado Lidia, nos vamos a olvidar de que ha salido el sofá. Tú siéntate, Lidia. Vale. Y voy a pedir que entre tu sofá, con una... Tu sillón. Mi sillón. Con una... Si quieres un sofá, te traigo un sofá. No, quiero un sillón. El sillón. El trono. El trono. Pues, por favor, el público en pie. No lo hemos visto antes. Vamos a obviar lo que ha pasado con la canción de Lidia. Y ahora, que entre el trono de la Loles. Un aplauso por la Lola. El trono de la Loles. Llevárselo allí. Y que sea lo que hay que decir. Lo del César al César. Lo del César al César. Hombre, por favor, ¿esamos tontos? Y ahora... ¡Oh! 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 No, 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 pero Lidia... Pau, 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 Pau... Pau, que te la buscas, Pau, que te la buscas. Pau, eso ya está clarísimo. No la tires de los pelos, que es peluca. No, 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 perdón, un momento, voy a hablar. Eso está clarísimo, cariño, pero por mucho que quieras sentarte, nunca tendrás un trono. ¡Oh! 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 ¡Había mi Lidia, eh! ¡Goles! ¡Había mi Lidia! ¡Ha trabajado con Emilio Alagón! ¡Pau! ¡Había mi Lidia! Ella ha trabajado con Emilio Alagón muchos años y tiene el trono de médico de familia. ¡Había mi Lidia! 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 Lidia Nieves, ¿me puedes decir qué es Loles? Mira, si seguimos con esto, yo tendría que decir, pues eres una bruja, pero yo la quiero. ¡Oh, una bruja no! La quiero, la dos. ¿Sabes que ibas a decir un enanito, pero una bruja no? Tienes el trono, mi amistad, mi respeto y... Venga, no te pongas de rodillas porque... No, si yo te quiero mucho en el fondo. La clásica reconciliación entre dos mujeres. ¡Un aplauso para ellas dos!